De 10 hombres, se calcula que 7 serán infieles en algún momento de su vida. Te recomiendo dos cosas. Vamos con la otra diapositiva. El primer objetivo, y esto lo vamos a tratar en la charla del sábado, nadie duele para siempre, pero con más ejemplos, con más casos, con algunas dinámicas. El objetivo es la tranquilidad y el objetivo es el enfoque. Yo sé que en esta situación, recuperar la tranquilidad toma tiempo. Nadie después del segundo día de infidelidad va a estar tranquilo. Es más, nadie al tercer mes está tranquilo. Pero tenemos que buscar tranquilidad en un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque no es solamente el por qué me causó la infidelidad, sino el enfoque es qué está pasando en mi relación de pareja. ¿Qué hemos perdido en la relación de pareja? O el problema es de la relación de pareja, o tú tienes un problema de moral, o tú tienes un problema de sexual, o tú tienes un problema que tiene que ver con una crisis contigo. Tienes que definir el enfoque. El enfoque es, recuperamos la relación, hay algo que está fallando en nuestra relación, perdimos conexión, perdimos diversión, perdimos encanto, perdimos sorpresa, perdimos novedad, perdimos ternura, perdimos complicidad, perdimos el sexo agradable que teníamos, nos dedicamos más a los hijos, nos dedicamos más a trabajar, nos dedicamos más a buscar dinero, estamos muy tensos todo el día, peleamos por el dinero, no sabemos qué hacer con la falta de dinero, y eso nos produce muchas peleas, estamos perdiendo el gusto de estar el uno con el otro, ¿qué es lo que está pasando? El enfoque. El enfoque, más que, porque algunas mujeres se guardan la infidelidad, porque no encuentran respuesta ni al origen de la infidelidad, y se quedan pegadas, porque en realidad no es la infidelidad la que más le duele, lo que les duele es que hayan perdido el ideal, la idea que se habían hecho de ese hombre, este hombre nunca me sacará la vuelta, bueno, te quiero decir que te has casado, o convives con un ser humano, no convives con el superman del amor, y son muy pocos los hombres que hoy en día son fieles, de 10 hombres se calcula que 7 serán infieles en algún momento de su vida, de esos 7 algunos volverán a ser infieles, y otros no, porque otros aprenden con el dolor, hay hombres que suelen ser muy infieles a los 20, después van disminuyendo sus infidelidades a los 30, a los 40 tú puedes encontrar un hombre fiel, como a los 20 también.